Era Tarragona de los noventa, yo era concejal y era de primera, hice patrimonio a la ciudad entera, pero nada no me lo tuvo en cuenta, y me pongo tacón, con peineta puestas a la procesión, yo invita con Tarragona, ahora de la aldebrea, es una asignatura pendiente, mi regreso ha flipado a la gente, dime a quién votarás, la limpieza da pena, la ciudad se lamenta, las calles bonitas, queremos que vuelvan con mi hoja de ruta, ya no será oscura, Tarragona es mi apuesta y es apuesta segura, yo soy pepera, cien por cien pepera, piñales me dan pereza y riguma no prospera, yo soy pepera, soy tu alcaldesa, ni hablar de Jordi sendra, que para retro he vuelto yo, yo soy pepera, era, era, la alcaldesa que tú esperas, eras, eh, la, 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 la masfera, era, eh, una ciudad prospectera, era, eh, la, 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 la masfera, era, eh, una ciudad prospectera, era, eh, Me, mira, mira, mira a nivel, mira a nivel. Ho he empatat. Ho he empatat. Molt bé.